Para Gerardo Torres estar en contacto con la naturaleza, ESMI es una fuente de inspiración. Cuando estoy en la playa o en medio de la vegetación, nacen nuevas ideas, colecciones, además me encanta la danza, el arte, fusionar estos elementos para enriquecer la propuesta en mis diseños, comenta al ser entrevistado. Pero, platicamos con el couturier antes de su pasarela, titulada No Time for Time, que presentó en un escenario excepcional, como el Museo del Telégrafo. Telégrafo, tuvo una embajadora, del lujo a la bailarina mexicana Elisa Carrillo, quien engalanó el evento con una de las creaciones de Torres con, la cual brilló con su estilizada figura y natural elegancia. Así, en pleno centro histórico de la CDMX, Torres vivió una noche especial con los 35 vestidos que descubrió a los asistentes a este acontecimiento fasionista con su colección Otoño-Invierno, en la que el artista del diseño, imprimió su sello bohemio, vaporoso y elegante en vestidos largos. El desafío que, le implicó preparar este despliegue de líneas, formas y explosión cromática, el entrevistado lo explica. En un autolavado de la Roma, original Penguin presenta su nueva colección Primavera-Verano, nuestro gran reto es captar toda la atención de quien ve los diseños. Que se enamoren de ellos, y agrega que su trabajo en la creación de prendas, es personalizado y eso ha sido el éxito de su concepto que se distingue por la versatilidad. Además, trabaja con diversos textiles que dan versatilidad a sus diseños. Al ver sus creaciones, se denotan los colores vivos, como rojos y naranjas, por eso, le preguntamos a Gerardo acerca de que tanto vierte la nacionalidad en sus vestidos, soy 100% yucateco y mexicano, amo mis raíces y mi cultura. Definitivamente las colecciones que más me llenan son las de primera verano, soy fanático de la combinación de colores, aunque a veces me, freno, pero trabajamos distintas tonalidades que tienen que ver con México. Que es rico en sus colores y sabores, respecto a la mexicanidad, le preguntamos al diseñador que si le gustaría realizar algunas creaciones para la actriz del momento y a Licha Aparicio, quien aparece en portadas de revistas y ha desfilado en las alfombras rojas más prestigiadas como la del Oscar. Para mí sería un honor poder trabajar en conjunto con ella, sobre todo hay que romper los estereotipos. Ella es una mujer 100% mexicana que se sale de todo lo convencional. Por otra parte, Torres nos dice finalmente que tanto sigue las tendencias de París, Londres o Nueva York. Como buen, creativo y apasionando de la moda me voy documentando. Aunque no hay nada nuevo bajo el sol, pero si el talento y la capacidad de crear, dijo el diseñador. ¡Gracias!